Son muchos años que pasaron sin decirte quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sentes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos vedamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sentes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cambie así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Bueno, vamos a bailar todos Yo sé que se sabe de esta canción Que llegue hasta Puerto Rico Hasta México, a Colombia Compadre Jirio Bailando Oye Magui Que es para ti Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sentes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Y tú no te vayas Frap record Son muchos años que pasaron sin decirte quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sentes mariposas Sé que sentes mariposas Sé que sentes mariposas Tú también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sentes mariposas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte esta canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sentes mariposas Tú también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Y yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago reír Que sé que tú me quieres pero tú eres así Y cuando estamos juntos yo no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago reír Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sentes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sentes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera, descomplicado En una bici que te lleve a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despreocupado En una bici que me lleve a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Ella es la favorita, la que canta en la zona Se mueve en su cadera como un barco en las olas Tiene los pies descalzos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que se antoja Le gusta que le digan que es la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase en las horas Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esa zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos bola y trapo y en chanqueta Que se aplique algún día le muestra a Santa Iona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, es complicado En una bici que me lleve a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Que se aplique algún día le muestra a Santa Iona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Lleva, llévame en tu bicicleta Lleva, llévame en tu bicicleta Que se a mi pique un día le muestra a Santa Iona Después no querrá irse pa' Barcelona Yeah Oh, oh, oh Cali, el de Andilla Y nuestro amigo Juan Magán Juan Magán Sebastián Yatra, dice Si tú supieras que por ti me muero Por ti me muero Yo te quiero Yo te quiero No Si tú supieras lo que te he esperado Yo te amo Te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola Y me dijeron que te vieron sola Porque tan sola Suelta el pasado y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola Porque tan sola Si tú a mi lado Me sentamos en Juan Magán Dime por qué tan sola, sola, esta es hora, sola Solo quiero saber de ti Hola tu vida, hola, hola Y olvidar a los demás Soy tuyo Te envío lo que tú quieras Tengo los sentimientos arregladas Así no te voy a esperar Es que tú me piensas solteras Y me tiro una mirada y me da que no va Y así no puedo Me traigo el dedio y me miro a la paz Y ese es el temprano Y me tiro una mirada y me da que no va Y así no puedo Me traigo el dedio y me miro a la paz Y ese es el temprano Y cuando tú me miras Yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero Nadie te ve como te puedo ver Porque si me dejas yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero Seré tú sola en este amanecer Y por fin te encontré No, 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 no Por fin te encontré Si tú supieras que por ti me muero Que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero vieron sola, porque tan sola, suelta el pasado y déjame ser el que te enamora, que me dijeron que te vieron sola, porque tan sola, si tú a mi lado vas a tener al que más se adora. ¿Qué? Conmigo no estarás más sola, hoy llegó la hora, tengo la receta para que volemos juntos, y en la aurora a bolear, ese muro es inmortal, yo te quiero desde siempre y voy contigo hasta el final, dime que ese soy yo, que ves a tu lado, que cuando estoy ciego, olvidas el pasado, y yo lo puedo ver, dime que vas a hacer, yo te quiero, tal vez Juan Manuel Y le tiro una mirada y me da que no va, y así no puedo, me entrego y le digo yo que me iba a alabar, le suelto el freno, le tiro una mirada y me da que no va, y así no puedo, y así no puedo, y le digo yo que me iba alabar, le suelto el freno, y cuando tú me miras yo te miro y me muero, nadie te quiere como yo te quiero, nadie te ve como te puedo, nadie te ve como te puedo, porque si me dejas yo te llevaré al cielo, y haré canciones con amor sinceros, celebrities amanecen y por fin te encontré, que por fin te encontré, caliente ese amb oh 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 277 newsroom de Las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera, descomplicada En una bici que te lleve a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te soñé, que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Aquello guardo donde te escribí Que te soñé, que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, es pelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te soñé, que te quiero tanto Y hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te soñé, que te quiero tanto Y hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Esa es la favorita en la que canta en la zona Se mueve en su cadera como un barco en la sola Tiene los pies descalzos como un niño que adora Su cabello largo son un suel que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase las horas Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme César, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esa zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la trapo allá en chancleta Que se apique algún día le muestras el Tairona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, es complicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Ese rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Ese rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme César, llévame en tu bicicleta Que se apique algún día le muestras el Tairona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme César, llévame en tu bicicleta Que se apique algún día le muestras el Tairona Después no querrá irse pa' Barcelona Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te uso No te acerques así Si me dices que me amas No te voy a creer Tú me dices que me quieres Y no puedes ser fiel Me dejaste mareando Soy triste mujer Te confieso si lo quieres saber Si lo quieres saber Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera Mi vida fuiste pasajera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Mentirosa No me importa que de amor te mueras Si me dices que me amas No te voy a creer Tú me dices que me quieres Y no puedes ser fiel Me dejaste mareando Soy triste mujer Te confieso si lo quieres saber Si lo quieres saber Si lo quieres saber Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera Mentirosa En mi vida fuiste pasajera Mentirosa Mentirosa No me importa que de amor te mueras Mentirosa No me importa que de amor te mueras Hoy voy a contar la historia del arrepentido Que viviendo en la memoria se perdió el camino Ese hermano de ese que anda siempre en el futuro Pasa temporadas largas, sordo, ciego y mudo Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido Si saltas vives, pero hay que saltar pa' dentro Y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar Donde los miedos se confunden con la vida Y no queda otra salida que volvemos a encontrar Con el presente Y vamos a ver cuando sale mi próximo video Chao, chao Hoy te tengo que decir Mi otra mitad es una adicción Y yo quiero más Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota ¿Qué estoy sintiendo por ti? Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota ¿Qué estoy sintiendo por ti? ¿Qué estoy sintiendo por ti? ¿Qué estoy sintiendo por ti? Mami dame un poco de lo que tú tienes Mami háblame claro, dime que tú quieres Me da un beso, me sube los desniveles Ella es mi superhéroe, tiene poderes Mi superestrella Me dio un beso y dejo la huella Desde ese día me muero por ella Prepara la paella, abre la botella Dentro de la casa, su brillo Desde ella es la reina de mi castillo Caminando por el pasillo Con la ropa interior color amarillo Ella se lo merece en el bolsillo Ya tengo el anillo Si fallo le pido perdón y me arrodillo Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota ¿Qué estoy sintiendo por ti? Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pase esta nota ¿Qué estoy sintiendo por ti? ¿Qué estoy sintiendo por ti? ¿Qué estoy sintiendo? Oye, esto hace que yo me enamore Que olvide las otras flores Que tengo de mil colores Ninguna florece como tú, Aima Voy solo, pero con todo No te me escapa ni aunque este mundo se acabe Con cada beso en mi memoria que se grave Para conocer cosas de ti que nadie sabe Somos locos, ¿a qué no te atreves? A hacer conmigo todo lo que dicen que no debes Lo que llevo es una nota Y hace que me enleve Oh, oh, oh Que me durará el forever Trato de cerrar un trato Donde pongo la firma pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes pulsera Lo que pesa mi chequera Vale más que bailar contigo Un vallenato Tu boca me entoxic No tuve que buscar a la proxy Supiste no quererme sin el boxing Avance y dame la cura Para caer en tu sobredosis Rápido más que si gritar Y yankee está pa' ti Oh, sí Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay que me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pase esta nota Que estoy sintiendo por ti Recuerdo aquel día Como si fuera hoy No hay nada como ella Ni siquiera me encontró No Recuerdo todavía La vez que la besé Fue mi primer amor Y ahora escribo Su canción Hay algo más Inexplicable Como su mirada Inigualable Como la manera En que me cela Y trata de disimular Que no está mal Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar De la tempestad Y aunque existan mil razones Para renunciar No hay nadie más No hay nadie más Oh yeah Se llevó todo Se llevó tristeza Ya no existe espacio En la melancolía Porque a su lado Todo tiene más Razón Me llevé sus lágrimas Llegaron risas Cuando estamos juntos La tierra se paraliza Se paraliza Hay algo más Inexplicable Como su mirada Inigualable Como la manera En que me cela Y trata de disimular Que no está mal Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existen mil razones Para renunciar Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la soledad Y aunque existan mil razones Para terminar No hay nadie más No hay nadie más No quiero a nadie más No hay nadie más No hay nadie Hoy pagué las cuentas Arreglé un poco el jardín Recorré con flores Como te gustaba a ti De comer chatarra Ya dejé Y de ver la tele Hasta dormir Deja el cigarrillo Deja el cigarrillo Ya no me sabe el café Como a mí me gusta Solo a ti te queda bien Ya la bicicleta la arreglé Y por ti empecé a estudiar francés Y traer a tu amor La primavera Y una vida nueva Que aprender Nada volverá a ser Como ayer Cuando nos volvamos A encontrar No dejaré de contemplar La madrugada No habrá más llanto Regado sobre tu almohada No habrá mañana Que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo Para triste despedida No habrá un instante Que no adoré de tu vida No habrá una tarde Que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Solo fue un malcriado Que rompió tu corazón No buenos consejos Ahora son mi religión Las malas palabras Me olvidé Como voy a yoga Ya no tengo estrés Y traer a tu amor La primavera Hay una vida nueva Que aprender Nada volverá a ser Como ayer Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar La madrugada No habrá más llanto Regado sobre tu almohada No habrá mañana Que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo Para triste despedida No habrá un instante Que no adoré de tu vida No habrá una tarde No habrá una tarde Que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar 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 Ya no habrá tiempo Para triste despedida No habrá un instante Que no adoré de tu vida No habrá una tarde Que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Cuando nos volvamos a encontrar Dime si te dio lo que no te di Dime cómo fue que te enamoró Dime si te pedí Si todo se acabó Yo te di mi amor Yo te di mi vida Espero que no vuelvas a arrepentir Cuando te des cuenta Cuando te des cuenta de tu error Alguien robó Tu corazón Y me decían que no es la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó Tu corazón Y dime si me quitas la ilusión Y dime si me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó Tu corazón Y dime si me quitas la ilusión Y dime si me quitas la ilusión Mi suelito es panorama Es momento que en la cama Una llama y el dolor de aquellos meses Cuando la mañana se pilla Me estoy diciendo que me amas Yo leyendo lo de tu lado extravieso Y no me quiero que me arrepentir Y no pararme Y no bajarme Pero te pienso Hay algo que me impide continuar Aunque no quiero regresar No sé cómo cruzar mi triste sentimiento Es imposible olvidarte De mis pensamientos sacarte De recordar la manera En que haciamos el amor Yo te di mi amor y mi vida No vuelvas a arrepentir Cuando te des cuenta de tu error Con las palmas La mano arriba Todos con nosotros Alguien robó 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 Como la luna que alumbra por la noche los caminos Como las hojas al viento, como el sol espanta el premio Como la tierra en la lluvia, como el mar espera el río Así espero tu regreso a la tierra del olvido Como no fregan mis miedos y la veo en tu mirada Como alertan mis sentidos, con tu voz enamorada Con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma Como me quitas el sueño, como me robas la calma Tú tienes la llave de mi corazón No te quiero más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero y tú tienes la llave de mi corazón No te quiero más que a mi vida porque sin tu amor Como la luna que alumbra por la noche los caminos Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío Como la tierra en la lluvia, como el mar espera el río Así espero tu regreso a la tierra del olvido Yo me muero y tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero y tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor Yo te quiero más que a mi vida ¿Cómo sucedió? No sé Si en mis planes no te iría a enamorar Pero yo te vi tan sol Y como yo vine sol No lo pensé Y decidí acercarme a ti Cuando te vi, vi, vi Supe que tú eres para mí, mí, mí Y es que a mí me gusta solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común Cuando te vi, vi, vi Supe que tú eres para mí, mí, mí Y es que a mí me gusta solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el tempo La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el tempo La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Salí pa' la calle sin rumbo No estaba en mi plan enamorarme de ti Pero no pasó ni un segundo Entraste a mi mundo Y en tus ojos me perdí No sé cómo fue que te metiste en mi cabeza Pero finalmente yo he encontrado a mi princesa La que sabe dominarme cuando me besa Canta el coro que otra vez empieza Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el tempo La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el tempo La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Cuando te vi, 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 vi supe que tú eres para mí, mi, mi Y es que a mí me gusta solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común Cuando te vi, vi, vi supe que tú eres para mí, mi, mi Y es que a mí me gusta solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el dembow La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el dembow La noche está buena y bailando contigo se pone mejor ¿Cómo sucedió? No sé Si en mis planes no tenía enamorarme Pero yo te vi tan sola y como yo vine sola No lo pensé y decidí acercarme a ti Puedo no roncar por las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya O batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu fiel chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Ganchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Morir en tus brazos, dulce amor Puedo boxear en las olimpiadas Puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana Hago fría por las mañanas Y alinear en el unión Puedo ser tu fiel chofer No me salen las palabras Para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte ¿Qué me haces sentir? Como si fuera el verano Y el invierno no existiera Como si se para todo Y con esa sonrisa Que cambia la vida Miraste hacia aquí Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y como mirarte Esos ojos que me dejan en dinero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Oh, 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 oh No sé cómo ser yo mismo si no estás al lado mío Se harán largos estos meses si no estás junto a mí Y con esa sonrisa que cambia la vida Miraste hacia aquí y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte Esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo mirarte Oh 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 Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya O batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu fiel, chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tu fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas que voy a hacer Blanchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Seré bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Morirme en tus brazos un temor Puedo boxear en las olimpiadas Puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana Agua fiel por la mañana Agua fiel por la mañana y alinear en el unión Puedo ser tu fiel, chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Y es que por tu amor volví a nacer Tu fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas que voy a nacer Pero si te vas que voy a hacer Blanchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Seré bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Quedarme contigo Quedarme a tu lado Seré bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Morirme en tus brazos Dulce amor Es triste ver la noche si no estás No puedo más No quiero más Te fuiste antes de tiempo Sin hablar Sin explicar Y ya no estás Yo no sé si fue cobardía La culpa fue mía No quise entender Tú eras el amor De mi vida Mi causa perdida No quiero entender Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que perdí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos Que me duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Devuélveme el corazón Contigo mi intención Contigo mi intención No fue ganar Mejor perder Que no intentar Por ti costaba tanto No llorar No llorar Pero querer Fue perdonar Yo no sé si fue cobardía La culpa fue mía No quise entender Tú eras el amor de mi vida Mi causa perdida Mi causa perdida No quiero entender No quiero entender Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que perdí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos Que me duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Sé que tu mirada se fue Que ya no será como ayer Que te olvidarás de mi voz Sé que nuestra luz se apagó Y aunque yo la quise encender No todo lo pudo el amor Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que perdí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos Que me duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Devuélveme el corazón La que me eriza la piel No solo con un beso Cuéntalo que ser Ella que es pura mujer Es pura mujer Es solita sin porcier Ella sabe que su mirada Me tiene su piel Vivo en el mundo de sus labios Junto en la playa de sus besos Como una ave que vuela Cerca de sus cadenas Y vuelve siempre al mismo puesto Ella me hace navegarme en sus otras ojos Y yo solo quiero hablar Entre tus labios rojos Solo quiero naufragar Cerca de su sol y sal Ella es mi cuerpo y mi mar Y yo era mi visión Yo sé que tú quieres besarte Yo también quiero besarte Cómo pero por favor Vamos por parte Hace mi disparate Si me hable sobre ella Se trata de decirlo de sensualidad Si van a estar conmigo Quiero que te quedes claro Si tú me respetas Somos dos que nos respetamos Entre tú y yo ya no hay nadie que amante Que te quedo como el mal infinito gigante Ella me hace navegar En el mar de sus lomos Y yo solo quiero hablar Entre tus labios rojos Solo quiero naufragar Cerca de su sol y sal Ella es mi cuerpo y mi mar Mi guerrero y mi brisa Ella se va conmigo Pero no soy su amigo Desde hace mucho tiempo Pude hacer algo más Y aunque su corazón tenga una clave Nadie lo sabe pero tengo la llave Desde hace mucho tiempo La aprendí a enamorar Lo que le gusta es que le cante al oído En la noche Que la mire y que le diga Te quiero otra vez Ella me pide que le dé el corazón Solo a ella Yo le digo que me tiene soñando otra vez A ella le gusta como yo le canto Y a mi me gusta su cara Y me reclama que no soy un santo Pero igualmente me llama Porque no quiere estar sola No la dejo sola Y me da miedo estarme enamorando Pero uno ama a quien ama Lo que le gusta es que le cante al oído En la noche Que la mire y que le diga Te quiero otra vez Ella me pide que le dé el corazón Solo a ella Yo le digo que me tiene soñando otra vez A ella le gusta que le cante al oído En la noche Que la mire y que le diga Te quiero otra vez Ella me pide que le dé el corazón Solo a ella Yo le digo que me tiene soñando otra vez Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Que eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mi cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Oye dame un poco De lo que tú tienes Ven háblame claro Dime que tú quieres Me da un beso Me suben los decibeles Él es mi superhéroe Tiene poderes Mi superestrella Me da un beso Y deja la huella Desde hace días Me muero por ella Prepara la paella Abre la botella Dentro de la casa Su brillo de estrella La reina de mi castillo Caminando por el pasillo Con ropa entera En color amarillo En escena o merce En el bolsillo Ya tengo el anillo Si fallo le pido perdón Y me arrodillo Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mi cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti 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 No te me escapas Ni aunque este mundo se acabe En cada beso Mi memoria que se grabe Pa' conocer cosas de ti Que nadie sabe Somos locos Aunque no te atreves A hacer conmigo Lo que él dice que no bebe Lo que tengo es una nota Que hace que me eleve Que me durará por haber Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Y que eres una mujer Y que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mi cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importas el ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no te dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sin tus más cosas Yo también sentí sus almas Déjame robarte un beso Que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso Déjame robarte un beso Sé que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón, déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que no gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago reír Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos yo no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago reír Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos yo no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que te enamore y tú ث بones Déjame robarte un beso que los muacho Déjame robarte un beso que te enamore ¡D um beso que te enamore y tú no te vayas! ¡E Claudio Galeta & Holcess Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.